El cliente o la persona que te vea te va a decir ¿Te veas? ¿No es que va a dar un carro? Sí, ayúdame a cumplir mi meta con tu compra y recomiéndame amigos, familiares, porque voy por mi auto. Te juro que vas a lograr la meta si lo traes todos los días. Así va a ser hermosa, así va a ser. Hermosa no llore, porque es de mucho nada. A ver corazón, estás enamorado, se le quiere salir el corazón, pero no se le sale, ¿verdad? Aquí se salen los corazones del Monterrey, ¿no verdad? Hermosa, estás viva. Y el corazón y la vida tienen subidas y bajadas como salen en el electrocardiograma. Preocúpate cuando deje de latir y esté solo una rayita. Ay, ya para que te preocupes, pues ya no la rayita, ¿eh? Viéndola bien. Aquí está tu hijo, por eso estás emocionada. Ay, tope la parte también, hijo. ¡Guau! ¿Saben lo que esto significa para mí? Traer a hoy mi hija es la primera presentación que hace, no te rees. Le está tocando vida, mi hija también. Gracias, gracias. Gracias, ¿verdad? ¡Guau! Todos lo van a lograr, son unos triunfadores. Qué preocupaciones que nunca me puedo subir, ¿sí? A ver. A ver. ¡Ay, vamos a ir al rancho! ¡Guau! ¿Cuánto vamos a ir al rancho? ¡En cerrero! ¡Ay, Dios mío! A ver, hija, ayúdame, por favor. Tú los de abajo y yo los de arriba, pero me diste cuatro, pues no inventes nada. Ok. Bendiciones a todos estos botones y bendiciones por su decisión de estar aquí. Bendiciones por demostrarse que pueden superar el miedo. Bendiciones porque sé que van a lograr lo que se propongan. Yo lo logré, mi vida cambió y toco vidas porque este negocio me da esa oportunidad. Dios está conmigo y va a estar con ustedes siempre. No lo olviden. ¿Ok? De verdad, estoy muy emocionado. ¡Empiezan los botones, Marta, ayúdame, mami, ayúdate, por favor! Es una... Que vayan bajando. No, 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 nada más, bájalo, bájate y que vayan bajando. Que vayan bajando, mi amor. Bájate. Ok. Ahí está. Con cuidado, váyanse bajando, por favor. Sí, ahí voy. Dios la bendiga, mi amor. Estoy a sus órdenes. Aquí está, mi amor. Aquí está mi energía. Tómenla. Yo soy de ustedes. Con mucho cariño. Con mucho cariño, mi amor. Muy bueno, lo grato que se propongan. De bendiciones. De bendiciones. Ay, ya no, ya no, ya no hay poco a la otra parte. Ya no, ya no hay tiempo. De bendiciones. 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 Por favor, diles. Pongan atención para el equipo de WhatsApp. Dios de mi vida. ¿Puedo? 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 Gracias. Gracias.